por aquí alguna alguna otra cueva no creo que no ya nos quedan estas la tumba es que la tumba en estas dos este hemos sido esta es posible que no vamos para allá vamos a ir despacito y por el bosque o sea que os aparecen mariposas por ahí por algún lado y que me queda si me atascó en la casi me atascó en la casa y y y y y bueno pues vamos a entrar a ver qué nos encontramos dentro la parte de arañas claro porque araña es seguro arañas seguro que nos encontramos hemos entrado hemos entrado y pues esto está abierto o sea que esta caverna ha respawn a respawn eo entiendo aunque aparece como que no está como que no la hemos recorrido parece sin descubrir totalmente sin embargo había un baúl abierto es lo que vemos que y no hay nada más yo oigo algo por ahí abre las las setas estas va a pasar las setas porque si no y lo que hay a la base lo cascas rebelio incendio y aquí por ejemplo el baúl es lo que pasa es que este baúl yo creo que es decorativo por eso está y aquí no hay mucho más aquí nos falta esta parte esta parte de la cueva aquí otro laberinto de hecho por aquí por aquí hay otro camino pero no estará por abajo porque por aquí no es visible aquí no hay nada hay una cueva por aquí aquí hay otro baúl abierto me suena muchísimo esta cueva lo que pasa es que claro ahí hay un cofre ahí que no hemos pillado en serio por eso no había desaparecido en la cueva por un cofre de monedas no lo puedo creer lo que pasa es claro Luego hay que salir Vale, pues esta cueva está hecha ya Entiendo que está hecha A ver Lo que pasa es que aquí no pone No hay ningún cofre Porque si no ponía cero de uno Ese es el tema, claro Pensaba que no Aquí hemos entrado también Aquí tenemos una arena Esto sí es interesante Aquí tenemos ruinas de corro Que aquí ya hemos estado Pues vamos a esta arena que tenemos aquí Que creo que a esta concretamente no hemos ido Nos fuimos a otra Hemos ido a otras Pero a esta no Vamos a la arena Vamos a coger la escoba Esto está por aquí arriba Y así nos evitamos el Vamos para allá A ver qué pasa Dame a saber Todo listo No le he dado a uno Las winders Y por qué me han cambiado A ver, por qué me han cambiado Esto si yo no lo he cambiado ¿Me estás contando? A igual los cambie Puede que lo cambiara ya Vale Puede que lo cambiara ya en la arena Qué rara No me suena No me suena, eh Pero bueno Esto A ver cómo lo tenía yo Esto suelo tener este Y encendió aquí, ¿no? Vale Aquí le ponemos Levioso, por ejemplo El segundo El tercero Va a ser Bombardo De aquí Este aquí, por ejemplo Aquí le vamos a poner Este Este Aquí Este Y abajo Ya le ponen Podemos ponerle Por ejemplo Este Y en el último Abajo este Aquí le ponemos Este Arriba Va este Y en la B ¿Qué le ponemos? En la B Con fringo, por ejemplo Vale Y ya está No sé por qué me han cambiado Las Explorador Venga Vaya Vaya Y si Y si Pisi Mandarine Ejecutor El engaño De Runrock Se ha costado la vida Ejecutor Y ya está ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Un grave error Para Ahora mismo Descendio Un Serio ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Descansa amigo enorme, lo hice en plan, qué bonito. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Qué? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? vale pues está hecha también esta arena esta no son aún nada para el salir no están usando nada nos queda todavía esto si si no se han dado apostas no no me da cuenta nos han dado lo que nos faltaba que no sé cuál era guantes quizás cuantas verdes oscuras una de estas caretas marca duelista los gorros los teníamos el traje este también me suena este también pues creo que ha sido oeste o este es el que nos han dado los guantes no me acuerdo pues ya lo tenemos nos falta este este es en campamentos en campamentos de bandidos pues no sé no creo que falta ningún campamento alguno repetible vale campamentos mariposas y hacernos la arena la otra arena que nos falta para ya aquí más campamentos no hay a no ser que hay algún comento que no tengamos que tenemos varias cosas pero esto está hecho esto también esto está hecho también en estaremos estaremos estado pero volveremos por si acaso y luego nos queda alguna arena por aquí quizás no el ojo de la mina la tradición y nos queda este campamento nos queda este es este el que nos queda vale nos queda este nos queda esa arena buenas arena así que lo hemos hecho pero bueno podemos volver por si acaso porque no nos queda la mina costera nos queda la mina costera curioso la mina costera no es que este esto sí lo hemos hecho y aquí no hay ninguna aquí no hay ninguna arena en el sur no el sur no hay ninguna arena vale pues nos queda y nos queda esta mina mina costera y esto de aquí vamos para allá siempre he dicho que viajar abre la mente aquí no aquí no aquí no tenemos que cantar tenemos que ir a ese campamento que se resiste espera espera no sé con quién están luchando estos están están luchando están luchando entre ellos los as winder con los acechadores y me quemo ala a pastar bueno esto es el campamento aquí está el cofre de colección a ver que encontramos nada no nos ha dado nada no nos ha dado nada nos ha dado dinero vale este es el de colección vale desarmar esto lo teníamos esta es la que nos faltaba esto es lo que nos faltaba tío pues tenemos todo ya GG tenemos todo tenemos esto nos falta ahora tenemos que buscar mariposas mariposas por el mapa sabes que no sé si aparecerán en sitios concretos o son RNG total esa va a ser la pregunta la pregunta del millón por aquí nos quedaba alguna cosa también hemos dicho que nos quedaba alguna cosa era esto bueno vamos a ir con la escoba y si yendo para allí nos nos aparece alguna mariposilla por ahí pues la la investigamos de otras maneras por aquí arriba no sé si hay algo que nos quede por descubrir que parece que hay como mucho terreno quiero pensar que no pero que se sabe bueno vamos a estar atentos al minimapa porque a veces sale el minimapa vemos que salen mariposas y cosas de esas por aquí nada por aquí nada por aquí también que nada por aquí nada por aquí nada por allá esto es una mina verdad lo que pasa es que aquí aquí hemos estado por eso nos aparece esa era la curiosidad que tenía yo y la mina costera la mina costera me suena que hemos estado también me suena muchísimo creo que además estuvimos hace poco de hecho está ves está abierto aquí aquí hemos estado lo que pasa es que igual a ver igual es más arriba puede ser que sea más arriba no parece abajo es esto esto es la entrada de la mina costera aquí hemos estado lo raro es lo que no entiendo es por qué parece por qué me faltan dos cofres por descubrir si es que hemos estado aquí es misterio auténtico bueno una persona una persona que me va a hacer rebelde siempre me toca rebelde 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 esto está funcionando por aquí rebelio 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 ¡Cállate! ¡Inferio! ¡Decendo! ¡Deciendo! ¡Incendio! ¡Compringo! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Es raro porque aquí ya está! Aquí nos hemos... Nos hemos llevado todo. Los cofres, por lo menos. ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta sufrir? No, pues aquí sí que veo un par de cofres, ¿eh? Aquí. Igual sé que nos dejamos alguno. Parece raro... ¡Ah! Es que esto... ¿Y este es ello? Vale. Vale. Amigo. Un cofre de colección ahí. Un cofre de colección ahí. Y aquí otro. Aunque este es de ropa un poco RNG. Este... Y este es de... Y este es de... A ver cómo vamos. Bueno, este ya... Hemos dicho que lo hemos visto antes. Perfecto. Todo lo demás está completado y lo único que nos falta es esta. Nos quedan cuatro, o sea que si encontramos dos aquí en la mina, que no sé si era posible. Vale, aquí está la escalera. Es que me parece que me ha dejado cosas fuera de aquí. De hecho, veo ahí enemigos que no sé si podemos acceder a partir de aquí. Y si no, pues volveremos otra vez por ese lado. O sea, por aquí, por ejemplo. ¡No! 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 ¡Arresto, momento! ¡No! ¡Acción! ¡No! 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 Demasiado tarde para que veáis vuestro error. ¡Rebelio! Aquí ya hemos estado porque hasta el cofre esté pillado. ¡Yo quiero dejarse, si puede ser". ¡No! ¡Incrífio, no! Vale, seguimos avanzando. ¡Yupi! Ah, y aquí salimos al mismo sitio y por ahí ya hemos estado. Y por aquí hemos venido antes. No sé qué camino se me ha pasado, ¿se me ha pasado algún camino? Por allí, por aquí parece que... Por aquí es cuando hemos venido, ¿no? Bueno, vamos a probar... El cochecito, a ver... Ah, no, seguimos para adelante. Está chulo lo del tránsito, lo único que la cámara está un poco rara puesta, ¿eh? Supongo que al ser en tercera persona se podría poner mejor. Vale, nos lleva aquí... Pero aquí hemos estado, ¿no? Esto no es la entrada, ¿no? Esto es la entrada, ¿no? Vale, nos falta esto, pero esto lo vamos a hacer que buscar fuera. Bueno, voy a salir... A ver qué nos dice. A ver qué nos dice la cueva. Uno de dos, pero nos falta un cofre. De colección, lo que pasa es que lo curioso es que lo que son colecciones lo tenemos solo esto, pero esto no creo que nos aparezca en un cofre. Nos ha parecido esto, quizás, la ropa. Pero las invocaciones yo creo que no. A ver qué nos falta aquí, además de esto. A ver qué nos falta aquí, además de esto. Esto ya está, la de Enrieta. Antes he visto algo. No sé qué era. Fuera era esta cueva, ¿no? Este ya lo hemos hecho. Teatro. Tenemos... Y aún aquí, a ver. Este ya está. Pues, claramente, esta zona ya estaría, ¿no? Luego, por el cofre ese. Y luego aquí tenemos... El jardín... Tenemos aquí esta arena, pero esta arena ya la hicimos a su día. Podemos repetirla, lo único. Creo que no nos queda nada más, salvo aquí que, teóricamente, en esta mina nos dice que nos falta un cofre de colección, pero yo... Yo creo que se equivoca, ¿eh? Yo creo que no, pero... No. 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 No.